¡Suscríbete al canal! También desde los 11 metros consiguieron su paso de Nápoles en Santa Clara, luego de eliminar 4-2 a Sindicato Jabón la Corona y San Felipe al doblegar 3-0 al Chivas Real Imperio. Así las cosas el próximo sábado 23 de febrero, en un duelo con sabor a revancha. San Francisco y la Piedad reviven la final del año pasado, donde la escuadra de Luis Delonio obtuvo el bicampeonato. Por su parte, en otro choque que no desentonará, Nápoles en Santa Clara busca su segunda final frente al sorprendente San Felipe. Narración, edición y dirección de cámaras, Wolfgang Alvarado.